¿Quieres a Locke? ¿Quién yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Están cielos! Así es de que, ya sabes, para acá todos los links te los dejaré para acá abajo en la descripción Somagammer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! A ver, a ver, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el 30 de febrero regresan los criminales? ¿Cómo así? Explícame bien la noticia Así es de que, vámonos con el video de Somagamer ¡Ya ves, Bibi! ¡Esas sí son ofertas! ¡Esos bastardos me mintieron! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente, para acá les saluda su amigo SomaGamer Un nuevo video y para acá, antes de sacar la MP40 Pues de Cobra Depredadora Mi amigo, te traigo esta excelente noticia Que te va a regresar, mi amigo Para el lobby de una Así es de que, mi amigo Como viste para acá en el título Acá no vamos a colocar ¡Regresan los criminales! Solo para generar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 800 mil vistas No, 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 no No, mi amigo, es solo broma Es solo broma Solamente tómalo por el lado amable Bueno, mi amigo Pues prácticamente tenemos por acá lo que es esta noticia Realmente es algo que está sucumbiendo pues a la comunidad de Free Fire Un tema muy candente por acá Y estoy hablando respectivamente del regreso de los criminales Pues mucha gente se pregunta He visto por ahí muchas personas por ahí consultando ¿Será que van a venir? ¿Cuándo van a venir? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este mundo? Porque yo estoy seguro, mi amigo Que tú te estarás preguntando A ver Soma, ¿por qué no dijiste por ahí en la intro pues de este video Regresan los criminales de manera oficial para el 30 de febrero? A ver, a ver Te invito a que vayas a ver en estos momentos tu calendario Pues obviamente tú ya sabes de que no tenemos 30 de febrero Pues es solamente un meme por ahí De mal gusto vas a decir Pues de todos modos ahí te lo puse Recuerda yo siempre te digo en todos mis videos Vive la vida al 100 Vive la vida alegre No seas enojón pues Eso no es bueno mi amigo No te enojes Yo en mis videos subo por ahí un par de memes a veces pues Para que tú te entretengas un poco Pero dejando ya eso por ahí a un lado Te digo eso solamente fue un meme que está circulando por ahí Dentro de las redes sociales Sin embargo el día de hoy por acá te traigo lo que es una noticia totalmente oficial Totalmente Y vas a decir a ver de que me estás hablando Soma Pues es una noticia que te vas a ir de espaldas Sinceramente te vas a ir de espaldas porque no lo veíamos No lo veíamos venir Sinceramente Yo pensaba de que iban a regresar los criminales Tú pensabas que iban a regresar Ellos, vosotros, ustedes, vosotras Todos pensábamos que iban a regresar pero no es así mi amigo A continuación te voy a mostrar por acá lo que es un mensaje por ahí filtrado De pues supuestamente de la gente de Garena Pues de fuentes confiables Pero quiero que veas por ahí el mensaje Así de que por favor te lo voy a poner más adelantito acá Para que tú lo puedas observar y tomes tus propias conclusiones Por supuesto Bueno pues y como te digo mi amigo Pues prácticamente estas son filtraciones No te creas pues que es al 100% confirmado o no Pues ya tú tomas la decisión de tomar tus propias conclusiones Y dice por acá No, no, no mi amigo no hablamos taca taca Pero te estoy mostrando por acá en pantalla Pues prácticamente el mensaje que llegó a otra región Por acá en pantalla te muestro Lo que sería la traducción de ese mensaje Como te vuelvo a repetir Mira te explico cómo está el contexto Este mensaje salió para Sobre una pregunta si realmente iban a regresar los criminales o no Pues es de otra región Ahora es decir que tiene que ver con la de nosotros Pues obviamente sí Porque si sale en un lugar Es un ítem muy exclusivo Y saldría para todo mundo La traducción de este texto en color gris es la siguiente Esta es una conversación entre Garena y un influencer Por así decirlo O un moderador Así es de que tenemos por acá lo que es La situación de que platican con alguien que es cercano a Garena Por favor mam Dice Hable por favor mam Es algo así como administrador o mamá o algo así Prácticamente le están hablando ahí como que al jefe Hable con el equipo que elimina el código del paquete de robo de dinero O sea se refería al paquete de la casa de papel en ese entonces Y devuelva al criminal Porque el criminal es más raro que el paquete de robo de dinero Todos quieren Dice por acá Y esto es lo que sigue por acá abajito Pues prácticamente ya la traducción de lo que está acá en color blanco Vamos a ver que es lo que dice Este paquete O sea aquí lo que quiso decir es que todos quieren a los criminales O sea la persona que le preguntó a Garena Y Garena responde Este paquete no tiene problemas de derechos de autor Y se refería al paquete de la casa de papel El paquete del money gest Que es el de robo de dinero Por lo que ya no lo venderemos Dice por lo que ya no venderemos Y ahí se refiere a los criminales No daremos eso El robo de dinero no tiene problemas con los derechos de autor Así que eso se quedará Esto está fuera de nuestro control Ya que es un problema con los socios cinematográficos No responderé ninguna otra pregunta Exijo con respecto al paquete criminal Prácticamente está diciendo que no va a responder más preguntas Respecto a este ítem O respecto a este tema Ahora porque ellos también Si hablan de más Pues obviamente lo sacan del programa Y tienen problemas ahí Pues hasta legales Pues podrían haber problemas hasta legales Entonces la situación es de que no van a regresar ¿Por qué no van a regresar? Porque parece que hay una demanda todavía Todavía Como te vuelvo a repetir Esta es información de filtración No te lo tomes A ver Soma Es que ¿Por qué no nos dices? Realmente ¿Qué dice Garena? Esto y lo otro Como te vuelvo a repetir Garena se reserva el derecho de responder esta clase de cosas Esto lo estoy haciendo con fines de entretenimiento Para que tú veas Pues prácticamente lo que podría ser un dato exacto De por qué no regresan los criminales De igual manera varios influencers que están dentro del grupo Dentro del programa de influencers Están hablando de que no van a regresar Porque obviamente ellos sí ya preguntaron Pero no lo filtran Entonces te lo traigo por acá En exclusiva para que lo veas Mam dice ¿Para qué se refiere a? Pues jefe O me imagino que así le dicen a esa persona Pues que le responde Puede regresar Bueno aquí está en inglés otra vez Te voy a colocar por acá Lo que son las capturas en inglés Miren disculpas Mil disculpas Para la gente que está viendo por acá Este video con marca de agua Pero ya saben La mayoría de personas muchas veces Solamente toman capturas Y pues Pues hacen sus videos Y pues Mira a mí no me molesta que hagan videos Con mi contenido No me molesta Créanmelo No me molesta Incluso tengo a varios por ahí Que han copiado tal cual Mis videos y los resuben Pero no les he metido strike Así te digo Porque todavía guardo la esperanza Pues que me den créditos Y eso es lo que te pido Si tomas este video Y utilizas mi marca de agua y todo Dame créditos por favor Ahí en tus videos Pues obviamente Todos tenemos derecho Pues tenemos por acá Y la cosa es de que Acá está en inglés Los que saben inglés Pues pueden traducirlo rápido Pero acá te traigo la traducción Mam le dice Prácticamente el influencer O la persona que le pregunta Podemos obtener un paquete criminal En el próximo artículo exclusivo Beneficios mensuales No Porque los criminales Aquí ya responde Garena No porque los criminales Los paquetes criminales Ya no están en el juego Por lo que nadie puede solicitar Mira sin embargo por acá Hay una pequeña contradicción Porque la gente que ha hecho minería Parece que si los ha encontrado No te puedo decir A ciencia cierta Que si están dentro o no Pero bueno Saca tus propias conclusiones Tu Mam Di Sabes la razón Por la que Garena Elimina los paquetes criminales Y Garena le responde Razón legal Robo de dinero Derecho de autor Ok Esta es la traducción Que está haciendo Google No me la atribuyo a mi Ni por favor Quiero que se malinterprete esto Esta es una traducción Que hace automáticamente Pues el sistema Y pues automáticamente Tu sacas tus propias conclusiones Ahora tu dime por acá Abajo en los comentarios Que tu crees Regresan los criminales O no regresan Me gustaría saber Lo que es tus propias conclusiones De hecho ya varios influencers Gente que está incluso Dentro del programa Está subiendo videos Hablando de este tema Lo cual Nos brinda un poco más de certeza Con respecto a esta información Así que de esta manera Me despido mi amigo Ya sabes soy SomaGamer Nos vemos en una próxima ocasión Adiós y hasta pronto